No es tan así, no creo Ya no es amor, son celos La ventana se va abriendo, deja entrar la luz El pueblo se queda quieto, nuestro viaje al sur Ayer caí de un sueño Dos perros y su dueño La montaña se va abriendo, deja entrar el sol El pueblo se prende fuego, corremos los dos La montaña se va abriendo, deja entrar la luz La ventana se va abriendo, deja entrar el sol Quiero despertar de nuevo, de nuevo con vos La ventana se va abriendo, deja entrar la luz Sueño Dos perros y su dueño La ventana se va abriendo, deja entrar la luz La ventana se va abriendo, deja entrar la luz La ventana se va abriendo, deja entrar la luz La ventana se va abriendo, deja entrar la luz La ventana se va abriendo, deja entrar la luz Mi cuerpo se va abriendo, deja entrar la luz Mi cuerpo se está quemando y mi cabeza ya explotó Hablé con la pared, dormí en el comedor Fumé en la mesa Es que además de decir que no, ya no quiero pedir perdón Ya pasé por ese lugar, no quisiera volver a entrar La ventana se va abriendo, deja entrar la luz Un vaso está ahogándome Mi cuerpo se está quemando y mi cabeza ya explotó Hablé con la pared, dormí en el comedor Fumé en la mesa Es que además de decir que no, ya no quiero pedir perdón Ya pasé por ese lugar, y no quisiera volver a entrar Es que además de decir que no, ya no quiero pedir perdón Ya pasé por ese lugar, y me gusta más salir que entrar Ya pasé por ese lugar, ya no quiero pedir perdón Ah, te colaboré, dormí en el comedor Es que además de decir que no, ya no quiero pedir perdón Ya pasé por ese lugar y me gusta más salir que no Este verano me replanteé un montón de cosas Y sé todo lo que hay que hacer ¿Y qué mierda voy a hacer con eso? Bajo la sombra quise leer y me quedé dormido Soñé montañas otra vez, quiero volver Hay canciones que hacen bien y otras canciones que hacen bien Me alejo el montón Ando tirando Un, dos, tres piñas al cielo Mientras me caigo Ando tirando Un, dos, tres piñas al cielo Mientras me caigo Más chímen Más chímen Encara en la piscina Plus cada día Cáceres Técnice Cáceres Más chímen Más chímen Técnice Este verano me recaté un montón de cosas Gracias por ver el video